Ya a las 7.29 de la mañana es momento de actualizarnos con el pronóstico del tiempo. Ya está con nosotros Marisol Dovala. Muy buenos días. Muy buenos días, Casmina Alexa. Lista con toda la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo. El día de hoy decidí ponerme nuevamente un suéter porque tenemos el ingreso de un nuevo frente frío, el número 34, que este ya está afectando nuevamente el territorio nacional. ¿Se va a regresar entonces para este lado el frío, Marisol? Sí, no sé ustedes, pero esta mañana yo otra vez sentí ya este descenso en el termómetro y dije, no, más vale ir un poco abrigada. Al caer la noche se empezó a sentir también un poquito la temperatura en descenso. Y de hecho, no sé si lo notaron, pero ayer sí hubo mucha humedad, pero como que estaba un poquito nubladito, hoy otra vez lo sentimos así como nublado, entonces yo creo que no hay que descuidarlo. Sí, estas condiciones de cielo nubladas o parcialmente nubladas sí se van a seguir registrando tanto para el estado de Sinaloa como para el estado de Sonora, pero lo que es la sexta tormenta invernal de la temporada ya dejó de afectar al país. Perfecto. Marisol, te escuchamos. Muchas gracias. Iniciamos con toda la información, lo más actualizado. Ya lo sabe usted que todos los días nos hace llegar el Servicio Meteorológico Nacional. Platicar acerca del frente frío número 33, que para el día de hoy se tiene el pronóstico que ya deje de afectar a la República Mexicana. Mexicana, sin embargo, tenemos el ingreso de un nuevo frente frío, el número 34, que este ya está afectando parte del noroeste del territorio nacional. En interacción con la vaguada polar y la humedad que se genera por las corrientes en chorro polar y subtropical, todavía para el día de hoy se van a presentar algunos intervalos de chubascos para Baja California y Sonora. Es importante conocer cómo despertamos en general nuestro viaje por la República Mexicana. Tijuana despierta con 10 grados centígrados, cielos completamente cerrados, cielos completamente despejados para Chihuahua con 9 grados, 7 para Durango. Ciudad de México también despierta con una temperatura de 9 grados centígrados. En el sur de nuestro país, Acapulco con 22, 11 grados centígrados para Tuxtla y 17 para Mérida y Yucatán. Parte del estado de Sinaloa, parte del estado de Sonora. Vamos checando el termómetro. En la Perla del Pacífico, amanecemos con 15 grados, una condición de cielo al momento mayormente nublada, alta la humedad, ya que nos arroja hasta el 93%. Temperatura máxima para este sector del estado de Sinaloa, 25 grados centígrados. Por la tarde, una condición de cielo despejada, mayormente soleada, únicamente una ligera capa de actividad nubosa. No se esperan precipitaciones. Y por la noche, la temperatura de 25 disminuye hasta marcar los 16. En la capital sinaloense, ya platicábamos de estas bajas temperaturas, pues el termómetro al momento nos marca 13 grados esta mañana. Una condición de cielo mayormente nublada que se mantiene el resto del día. Temperatura máxima para Culiacán, 25 grados centígrados. Al menos el día de hoy, ya nos esperan precipitaciones. Y por la noche, la temperatura nos marca los 14. En nuestro pequeño viaje también por el sector de Huamuchil, queremos conocer el estado del tiempo para, de esta manera, organizar bien nuestras actividades y darle la bienvenida al fin de semana. Aquí amanecemos con 10 grados, una condición de cielo mayormente nublada, alta la humedad, ya que nos marca hasta el 94%, temperatura máxima 22 grados centígrados. Por la tarde en Huamuchil, cielos completamente cerrados. Sin embargo, no hay presencia de lluvia y por la noche la temperatura nos marca los 12. Nuestro pequeño recorrido también por el sector de Guasave, 10 grados centígrados. Una condición de cielo nublada que esta condición de cielo se mantiene el resto del día. Temperatura máxima nos marca 23 grados centígrados. No aparecen precipitaciones al momento y por la noche la temperatura baja hasta marcar los 12. En el norte, el estado de Sinaloa, en Los Mochis, como iniciamos este jueves, con 10 grados centígrados. Aquí una condición de cielo completamente despejada. Eso sí, alta la humedad, ya que nos marca hasta el 81%. Temperatura máxima para este sector del estado de Sinaloa, 23 grados centígrados. Por la tarde, una condición de cielo mayormente nublada. No hay presencia de lluvia y por la noche la temperatura de 23 disminuye hasta arrojar los 11. En el estado de Sonora hemos platicado también de estas bajas temperaturas, de que también hay posible pronóstico de lluvia. Ya veamos en Abojoa, 8 grados centígrados al momento, una condición de cielo mayormente nublada. Alta la humedad, ya que alcanza el 94% temperatura máxima para este sector del estado de Sonora, 22 grados centígrados. Por la tarde, una condición de cielo despejada mayormente soleada. Y por la noche la temperatura nos sigue reportando un solo dígito, 7 grados centígrados. Nuestro viaje también por el sector de Ciudad Obregón, 6 grados al momento, una mañana mayormente nublada. La humedad aquí que alcanza el 95%. Temperatura máxima, 22 grados centígrados. Por la tarde, cielos despejados mayormente soleados. No hay pronóstico de lluvia. En el sector de Guaymas, nuestra pequeña actualización, 11 grados centígrados al momento, una condición de cielo mayormente nublada. También tenemos alta la humedad, ya que nos marca hasta el 80%. Temperatura máxima para este sector del estado de Sonora, que supera los 20 grados centígrados. 21, nos marca el termómetro. Por la tarde, cielos despejados. Y ya por la noche, la temperatura nos arroja los 12 grados centígrados. Por último, nuestra pequeña actualización en la capital del estado de Sonora. Mañana fría para Hermosillo, 8 grados centígrados. Una condición de cielo mayormente nublada. Que esta condición se mantiene el resto del día. Temperatura máxima, 21 grados centígrados. Y una mínima que nos arroja los 7. Veamos este bello video. Un atardecer de la capital sinaloense. Se siguen presentando estas bellas imágenes. El cielo se pinta de colores nuevamente por la tarde en Culiacán. Vea usted esta combinación de amarillo, rosa, anaranjado. La invitación también continúa abierta para que todos los días nos haga llegar, ya sea de una imagen de un amanecer o de un atardecer, desde cualquier parte que se encuentre. Las imágenes las puede llegar a hacer, mandar a través de las diferentes redes sociales de las noticias TVP. Hasta aquí la primera parte, Jazmín y Alexa, del pronóstico del tiempo.